Jajaja, jajaja, esta buenisimo esto Morty, mira, mira toda esa maria Morty Rick, Rick, no me obligues a fumar, no quiero, no quiero Rick, estas demente, es la maria mas poderosa del universo Morty No, Rick, no, no, tengo 6, tengo tan solo 14 años, Rick Morty, te obligare como tu abuelo, toma, fuma esto Morty No, Rick, sal de acá, fúmalo Morty